Muchos sois los que queréis PlayStation 4, pero todavía no sabéis con qué juego adquirirla. Killzone Shadow Fall es uno de los títulos insignia de la consola. Desde luego es el que mejor aprovechará el potencial de PlayStation 4 desde un primer momento, al menos según lo que nos han mostrado, siempre a través de imágenes, de trailers, de vídeos como este. El nuevo vídeo de Killzone Shadow Fall de PlayStation 4, Sony lo ha distribuido, es el nuevo tráiler y además se centra en el modo multijugador, por lo que podremos ver el uso de muchas armas diferentes en algunos de los escenarios en los que podremos enfrentarnos al resto de jugadores en unas batallas increíbles. Desde luego esto es lo que más se le parece a una buena escena de acción en la gran pantalla dentro de un videojuego. Recordemos que Killzone Shadow Fall en su modo multijugador correrá a 60 frames por segundo. A pesar de que en los vídeos y trailers distribuidos no se puede apreciar dicha calidad, sí que es cierto que el título luce muy fluido. Con imágenes como estas no podemos decir más que la saga Killzone se viene arriba. Y es que con imágenes como estas y uniéndolo a grandes títulos como el recién aparecido en PlayStation Vita, Killzone Mercenaries, podemos decir que la calidad de esta saga ha aumentado considerablemente. Además, seamos sinceros, en PlayStation 4, Killzone Shadow Fall tiene un único objetivo, el de dejar con la boca abierta a todo el mundo, tanto a nivel jugable como a nivel técnico. Y creedme, lo está consiguiendo. Uno de los máximos aspirantes a todos los usuarios que comprarán una PlayStation 4. Ya veremos si Killzone Shadow Fall termina convirtiéndose en uno de los títulos más vendidos del lanzamiento de la nueva consola de sobremesa de Sony.